presento una casa para en venta en esparraguera en la zona de la plana es una casa adosada con un jardín muy chulo de recepción la posibilidad de poner también vado y vamos a verla es una casa bueno que por ejemplo todo lo que es la carpintería de aluminio toda esta nueva y hay algunas cosas que son de origen que son susceptibles de reformar tenemos el acceso un recibidor acceso a la planta superior y aquí tendríamos un primer espacio que en principio bueno es un salón una sala de estar un comedor aquí tenemos una una despensa y después tenemos lo que es la cocina que es que es también con acceso al patio detrás cara veremos y otro espacio y otro espacio otra habitación de hecho estos dos estos dos espacios este la sala anterior se podrían unir y hacer un gran salón en sala de estar con cocina integrada sería una de las opciones de la reforma vale aquí detrás tenemos un patio cubierto con una clara boya de luz la casa tiene calefacción eléctrica y también tenemos aquí un baño vale un baño en planta y después salimos al patio de la parte de atrás es un patio que aparte tiene dos construcciones anexas 2 como 2 cuartos que son este y uno que hay por ahí vale este cuarto de aquí bueno actualmente está destinado como ha estado destinado como trastero es una casa que ha estado alquilada un tiempo y ahora está vacía y aquí otro cuarto como sólo de máquinas con las instalaciones para la lavadora secadora entender etcétera vale seguimos por aquí vemos un poco lo que es la fachada de la parte de atrás que es gran parte de obra vista en la habitación de abajo la cocina el lavabo y ahí vemos veremos la el resto de habitaciones que ahora vamos a subir a la planta superior venga vamos por aquí y subimos a la planta superior en la planta de abajo hemos visto que hay suelos combinados el terrazo cerámico la escalera y toda la planta superior es de terrazo y aquí tenemos tres habitaciones y un baño vale esta sería la primera habitación vamos a dar la vuelta una habitación doble muy amplia segunda habitación también doble muy muy grande desde aquí damos a la parte de atrás que es a la parte de del patio y las construcciones anexas y la tercera habitación que es una habitación que tiene en este caso armarios empotrados un armario empotrado vamos a verlo muy grande con mucha profundidad de tener prácticamente un metro o algo más de un metro de profundidad y para acabar lo que es el baño un baño de cuatro piezas con una bañera empotrada en este espacio de aquí pues eso es todo lo habéis visto es una casa con muchas posibilidades distribuida en dos plantas con un jardín frontal y un patio trasero con unas construcciones anexas tres habitaciones arriba un baño y abajo otro baño y dos espacios más más cocina que se podría convertir en un gran salón comedor con cocina integrada cualquier cosa que necesitéis ya sabéis que todo el equipo de mares mellar estamos para ayudaros hasta pronto i